Hola amigos, bienvenidos a la cocina de España Este va a ser el último vídeo que vamos a hacer Porque me voy de vacaciones Y a disfrutar las vacaciones Espero que vosotros también las disfrutéis Y vamos a hacer una ensalada en escabeche Así que los ingredientes son Dos cogollos de lechuga Cuatro huevos duros 150 gramos de aceitunas 230 gramos de atún en escabeche 3 tomates Aceite de oliva virgen extra Vinagre Dos cebolletas Y sal Para hacer una ensalada lo primero que tenemos que tener es una ensaladera A continuación Echamos La cebolleta Bien extendida por todos los lados Echamos La lechuga Y a continuación Lo que vamos a hacer es cortar Los tomates Lo cortamos En triángulos Y lo ponemos Así 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 para que quede bonito Otra cosa que tenéis que saber Que tiene que estar todo bien lavado Que la fruta hay que lavarla Y la ensalada Y los tomates Y todo Que Hay que estar muy pulcro Ahora Echamos Echamos Las aceitunas Bien repartidas Como veis Como veis es muy fácil Esta receta Es una receta Que se hace en un plis plas Ahora Vamos a cortar Los huevos Y los vamos a ir poniendo En la ensalada Se sale la yema Hay que colocarla Y volverla a poner Una vez Que hemos acabado De colocar los huevos Echamos El atún En escabeche Y lo repartimos bien Por toda la ensalada Y ahora Echamos El caldo Del escabeche Seguidamente Echamos El aceite de oliva Virgen extra Y aquí tenéis El vinagre Que es opcional Porque hay gente Que no le gusta Pero se echa El vinagre A continuación No lo voy a echar Echamos la sal Y ya está listo Para comer Aquí os dejo Esta ensalada Para este verano Cuando la comáis Acordaros De la cocina De España Bueno amigos Espero que os haya gustado La ensalada En escabeche Que hemos hecho hoy Ya sabéis Me voy de vacaciones Y hasta septiembre No nos vemos Espero que os paséis Unas buenas vacaciones Yo lo intentaré Y lo haré Y tener cuidado En el coche Y nos vemos Para septiembre Adiós 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 Adiós